Hola equipo, ¿cómo estáis? ¿Empezamos nuevo reto? Sí, sección no te quedes con hambre. Hoy os propongo tres ejercicios, ¿vale? Tres ejercicios complicaditos de alta intensidad de cardio, pero los puedes adaptar como siempre a tu nivel, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un 2 más 2, lo hicimos hace unas semanas. El reto consiste en hacer dos repeticiones de cada ejercicio y luego a la segunda ronda sumamos dos más, y dos más, y dos más, ¿sí? Durante 15 minutos a ver cuándo puedes aguantar, ¿ok? ¿Sí? El reto 2 más 2. ¿Qué pasa? Que en 15 minutos a ver a qué número estás de repeticiones. Aquí está la gracia. Explico los ejercicios. En el primer ejercicio es un movimiento que es complicado de hacerlo bien. Es fácil de hacerlo, mucha gente lo hace, pero es complicado hacerlo bien. Por eso estoy aquí por ayudaros, ¿vale? Yo estoy siempre, soy más de hacer Lange atrás, pero el Lange frontal sirve también mucho porque es un ejercicio más funcional. Tú cuando caminas vas hacia adelante, ¿sí? No vas hacia atrás. Por eso, por eso quiero dar información hasta este ejercicio, ¿vale? Esta zancada frontal, ¿qué pasa? Que el objetivo del Lange es que la rodilla no se te vaya hacia adelante. Si tú empujas hacia adelante, la inercia es que tu rodilla se te vaya hacia adelante. Esto es lo que tenemos que evitar. ¿Con qué? Con tus piernas, con tu cadera y con tu abdomen, como siempre digo. Por lo tanto, voy a hacer esta demostración de este Lange frontal. ¿Ves que yo no voy hacia adelante, sino que voy hacia abajo? Yo camino hacia adelante, pero me voy hacia abajo. Aquí está, ¿sí? Aquí está el truco. ¿Ok? Ir hacia abajo y abrir bien la zancada, porque si hacemos esto, no trabajamos nada. ¿Sí? Por lo tanto, como son unilaterales, vamos a hacer uno y uno, uno y uno. Estos son dos. Dos por cada pierna, ¿sí? Lo pillamos, sería uno, ¿vale? Y dos. ¿Sí? Vale, segundo ejercicio. Un poco más de impacto. Lo puedes hacer sin impacto. Te explico cómo sería. Es un squat jump, squat saltado, flexionando las rodillas arriba. Y luego hacemos un barbie. Es una combinación de dos ejercicios. Es el combo de esto, pum pum, con esto. ¿Vale? Lo hacemos junto. Esto sería uno. ¿Sí? Sería uno y dos. Vale. Opciones. No saltar. Arriba y barbie directo. O sin flexionar las rodillas. Esto es mucho más fácil. Mira. ¿Vale? Esto sería un barbie sencillo. ¿Sí? O con flex al aire. ¿Vale? ¿Sí? Y el último ejercicio es una plancha para trabajar más abdomen, pero escalador abierto. Escaladores tenemos muchos tipos, muchos estilos. Yo voy a hacer el abierto ahora. ¿Vale? Que es que la rodilla, el pie, va a buscar la mano de delante. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí, abrir. ¿Vale? Para activar también el oblicuo. ¿Sí? Opciones. Opciones. Hacerla aquí. Hacerla aquí. Uno puedo más. Hacerla aquí. Hacerla aquí. ¿Vale? ¿Sí? Tres ejercicios. Empezamos con dos repeticiones de cada. Volvemos a empezar con cuatro, con seis, con ocho, durante quince minutos. ¿Sí, equipo? Voy a hacer, pues, las primeras series. Sí, voy a hacer dos, cuatro y seis. Voy a hacer tres. ¿Vale? Hasta el seis. ¿Sí? Venga, fíjate. Si quieres empezar, como siempre digo, la clase conmigo, luego la sigues tú. Ponte el crono y prepara y mira bien los quince minutos. ¿Sí, equipo? ¿Vale? Pues empezamos con la zancada frontal. Vamos allá. De momento son dos de cada. En tres, dos, uno. Mira. Uno. Y dos. Bien. Segundo ejercicio, ¿te acuerdas? Uno. Y dos. Tercer ejercicio. Uno. Y dos. Venga, voy a por los cuatro. A ver estas mates. Uno. Uno. Dos. Bien. Tres. Y cuatro. Bien. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Bien. Venga. Y la última. Puedes respirar. Bajar pulsaciones. ¿Vale? Porque es un incremento muy alto de pulsación. Si puedes aguantar el mismo ritmo, o aguantas. Si no, respiras para volver a empezar en seis. ¿Vale? Voy a hacer la última de seis. Ocho, diez. Irías sumando. ¿Vale, equipo? Venga. Primera zancada. Va de seis. Ya. Una. Vamos. Dos. Vas a tu ritmo. Tres. ¿Os gusta este reto? Dos más dos. Cuatro. Bien. Cinco. Y seis. Vale. Recuerda que aquí, en vez de flexionar las rodillas al aire, puedes saltar. Simple, ¿eh? Pero siempre tienes que impactar con flexión de rodillas. Seis. Ya. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y la última. Uno. Dos. Vigila la cadera, que no se mueva. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Bien. Respirarías. Beberías agua. Y seguirías con la ronda ocho. ¿Sí? ¿Qué tal? El heavy, ¿eh? Ojalá pudieras hacerlo todo con vosotros. Bueno, pues, equipo, como he dicho antes, intentar subir el resultado, ¿vale? Las plataformas, con el hashtag MuéveteenCasa, etiquetáis, etiquetáis, advencionáis a Televisión Española. Y a partir de ahí podemos comparar con toda España, todo el mundo, cuántas, cuántas series, hasta cuántas repeticiones has llegado en 15 minutos. Aparte de trabajo físico, trabajo mental. Así que nada, espero que os mole el reto. Y a tope, como siempre. Muah. A cuidarse. Muévete en casa.